El Papa Francisco condenó este miércoles las dijo horrendas crueldades en Ucrania contra civiles, mujeres y niños, como la perpetrada en la ciudad de Bucha, en la periferia de Kiev, donde se han encontrado multitud de cadáveres en sus calles, tras la retirada de las tropas rusas en los últimos días. En el aula Pablo VI del Vaticano, el Papa mostró una bandera ucraniana que le llevaron desde Bucha. El pontífice denunció que en Ucrania estamos asistiendo a la impotencia de la Organización de las Naciones Unidas. Durante la audiencia general, celebrada tras su reciente viaje a Malta, Francisco abogó también porque los flujos migratorios se traten de modo organizado, sin que los países se vean obligados a recurrir a situaciones de emergencia.